Un, dos, tres... Siempre me ha gustado Barcelona, siempre he querido vivir aquí. Estuve aquí muchas veces. Una vez con mi mujer hace unos años, para un par de días solo, pero fue una experiencia preciosa. La verdad es que no me importa donde estoy, esto no me importa tanto, es lo que tengo en la vida, las relaciones, los amigos, el trabajo y todo, pero Barcelona es una ciudad guapísima. Pero no sé por qué. I hear the cloud above me...